Acusan a los mismos habitantes de las fincas de ser responsables por retrasos en la regularización de esta colonia. La representante de la mayoría de los habitantes de las fincas, Angélica Jiménez Pech, señaló que no son reales las acusaciones que hizo en este medio de comunicación la señora Verónica Polvalam, ya que ella misma fue la que renunció al apoyo que le estaban brindando para irse con Marta Torres, que al final de cuentas la engañó, y por eso es que su caso se mantiene atorado en el juzgado civil. Mira, la señora Verónica sí estuvo del lado de nosotros, hasta que llegó un día que nos dio la espalda y se fue con Marta Torres. Yo la empecé a defender junto con otros abogados que llevaron todo el proceso de las fincas. Entonces, un día que llegamos al juzgado, ella llegó con Marta Torres y dijo que ya había llegado un convenio con ella y que ya no necesitaban nuestros servicios, ni con yo como presidenta ni de la abogada. Y ella misma nos revoca en el juzgado civil, donde ya no tengamos nada de acceso en el expediente. Tú sabes que cuando te revocan en un juzgado, pues ya no puedes tener acceso a ningún tipo de expedientes de allá. Entonces, la señora se retiró de nosotros. Al poco tiempo, la señora Verónica, junto con sus hijos, invadieron otros terrenos en complicidad con Marta Torres. De ahí yo la fuimos a ver. De hecho, estuvieron ustedes presentes en una de las invasiones. Y la señora se negó. Bueno, yo le dije, ¿sabe qué señora? Está invadiendo usted nada más lo que le vendieron por Guadalupe Laporta. No puede tomar otras propiedades. La señora no hizo caso. Le creó más a Marta Torres. Y pues invadieron. Hace un año, como en diciembre, me restituyeron un predio de los que ella invadió. Ahorita solamente queda uno de los lotes que aparece en el video de ustedes, que es propiedad que invadió su hija, su hijo y su nuera. Angélica Jiménez dijo que este tipo de situaciones y acusaciones sin fundamento solamente se hacen con el afán de perjudicar a otras personas, ya que en las fincas, la mayoría de los predios se han escriturado por el método de porcentaje ocupado por hectárea. Pero como casos, como el de la señora Verónica Balam, están en litigio precisamente por su irresponsabilidad. Hace como unos meses se presentó el señor Gabriel Jan con ella y le dijo, señora, estamos a punto ya de escriturar a la gente de las fincas, estamos tratando ya de ver esto. Marta Torres ya no tiene nada que ver con el caso de las fincas. Yo como abogado le dijo al señor Gabriel Jan, vamos a solucionarlo y le pido que por favor saque copia de sus documentos, nos los dé, para que podamos llevarlo a la notaría y se haya citado a usted con doña Josefina para que se firmen las escrituras. La señora no hizo caso, la mandé yo a buscar con una de las jefas de la manzana, tampoco hizo caso, le dije, ¿sabe qué? Dile a la señora Verónica que venga conmigo para que veamos la forma de que ya se les va a escriturar. Entonces, no quiso la señora, no es porque yo no he negado el apoyo, sino porque ella le creyó más a Marta Torres que últimamente ya le quitó todos sus papeles, no tiene ningún papel. Ella ahorita ya se quedó sin su escritura, pero en cualquier momento que ella lo desee, se puede acercar con el Xiao Yang y con la señora Josefina y le van a firmar su escritura. Ahorita nosotros ya estamos firmando escrituras, no había querido dar ninguna entrevista porque todavía estamos en el proceso de las escrituraciones y todo. Ya se le firmaron a la gente todos los juicios que se ganaron, estamos yendo lote por lote. ¿Qué significa esto? Que como ya hay resoluciones judiciales y hay lotes que están invadidos, entonces están escriturando por porcentajes. Si una hectárea hay una invasión de las reventas que hizo Marta, se están dejando las áreas invadidas y se están escriturando a los que salieron las resoluciones del juzgado. Por último, la líder de las fincas dijo que en el caso específico de Verónica Polvalam, es cierto que Marta Torres le quitó sus documentos para depositarlos en el juzgado civil, donde esta señora puede acudir para solicitar copia certificada de su contrato de compra-venta, pero es ella la que se niega a recibir cualquier tipo de apoyo. Y esos documentos yo le comenté a ella que estaban en el juzgado, que es fácil para ella asesorarse bien y solicitar unas copias certificadas del juzgado. Ahí están sus documentos originales de la compra que le hizo Guadalupe Laporta y ahí están los documentos. Si no es que la retiró Marta Torres, la copia puede solicitar desde el contrato que Marta le hizo firmar. Entonces, tiene suficientes elementos la señora para poder demandar a Marta Torres, si ella lo desea, que se asesore bien. Y si quiere acercarse conmigo, yo siempre he estado dispuesta para ayudar, jamás le he negado mi apoyo, como ella lo ha mencionado, no solamente a ustedes, sino a la gente de las fincas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.